¿Cuál es el nombre suyo? Oliva, ¿dónde vive usted? Matepalma. ¿Dónde queda eso? Eso queda más arriba, de diferencia. ¿Y a qué se dedica usted? Allí. ¿Qué hace usted? Allí, estoy tranquilita en mi casa, porque ya yo no puedo salir a ninguna parte. Tranquilo y más en mi casa. ¿Y a qué se dedica usted? Allí, estoy ahí a la voluntad de Dios. ¿Qué consiguió usted? ¿Cómo hace usted para comer y todo eso? A veces no tengo nada que comer, pero siempre Dios me da la limón. Yo siempre salgo, salgo con la mano vacía cuando llego a mi casa. Siempre me da para que yo cene. Exacto. ¿Qué ha trabajado usted? Yo he trabajado mucho. Ya no, porque ya yo no puedo trabajar, porque estoy sufriendo de la vista. Pero yo trabajaba mucho, cogiendo café y todo. Y siempre trabajaba para comprar la comida. Pero ya no, ya estoy a la voluntad de Dios. Pero Dios no le falta a nadie. Claro, claro. ¿Qué le pasa a la vista? Es que casi yo no estoy viendo nada de la vista. Yo cuando viene a ella, de estas horas para adelante, tengo que estar aquí en mi casa. Porque lo que veo, ¿qué le hacen? ¿Qué le dicen los médicos? Ellos me dicen que yo tenía que operarme. ¿Tenían que operarme? ¿Y no se ha operado? No señor, yo no. ¿Por qué? El hermano mío lo operan. Y dice, hay mucho esto a mí. Ella una vez se enceigó y se murió. Ok, ok. Yo quiero ir en especialista, a ver si me dé alguna gota para la vista. Pero no me quiero operar. Ah, bueno. Usted tiene más. Usted tiene hija y todo eso, ¿eh? Nomás tengo un solo hijo. Un solo hijo. Que nietas y tengo yo tres. Ah, ok, ok, ok. Usted dedicaba a coger café, tostarlo. Cuéntame sobre eso. Yo sí. Lo tostaba y entonces lo apilaba en un pilón. ¿El pilón de antes? El pilón de antes, sí. ¿Qué hacía usted entonces con ese café? ¿Lo vendía o se lo tomaba? Yo me lo tomaba. Ah, ok. ¿Y cuál es la diferencia entre el café que usted tostaba y el que venden? ¿Cómo? ¿Qué diferencia hay en el café que usted tosta y el que venden? Ah, yo la diferencia es el que se toesta, el mejor. Exacto. Esto es más natural todo. El mejor, sí. Ah, ok. El mejor. ¿Y qué usted piensa de la juventud de hoy en día? ¿Qué diferencia hay en los jóvenes como usted lo ve a los tiempos de antes? No se parece. En el tiempo que yo me estoy, no se parece. ¿Por qué? Porque está la cosa como diferente. ¿Y qué piensa usted sobre los cambios que están ocurriendo hoy en día en el mundo? Bueno, yo veo que yo misma no, el cambio no, no parecía lo de antes, porque lo de antes había un poco de respeto pero ahora no hay. No hay respeto. Ah, ok, ok. No hay respeto. Exacto, exacto. ¿Y cómo es la vida de una persona en el campo trabajando? ¿Es fácil, es difícil? ¿Cómo tiene que buscársela? ¿Usted ha sembrado, ha hecho cunucu? Cuéntame todo eso. Sí, ah, yo sembraba mucho maní, así yo sembraba mucho maní y sembraba yuca y todo. Yo me defendía con eso, pero ya no, ya está la cosa diferente. Ok. Porque había antes, eh, había vergüenza la señorita, no andaba uno, eh, con los trajes laigua y todo, pero ahora no, porque ahora andan todos viéndole el cuerpo. ¿Y cuál es el consejo que usted le da a todos los jóvenes que lo están viendo ahora mismo? Ah, yo, yo le digo bueno, yo le digo yo, veo que ya la juventud se da buena, o sea, no, no están como en el tiempo que yo me creí. Porque en el tiempo que yo me creí, mi mamá me decía, no pase por ahí, yo no pasaba. Pero desde ahora, aunque su mamá le diga no pase por ahí, más pronto lo hace. Entonces no hay un respeto. ¿Y cómo han sido estos 92 años de vida para usted? Bueno, ahí usted. ¿Ahí? Sí. ¿Ha pasado el trabajo? Ah, yo he pasado el trabajo. Y todo el mundo dice que yo no lo tengo porque no lo aparento. Creo que lo tengo porque el hijo mío sabe en el año que yo nací. Y sabe los años que yo tengo. Porque yo la cédula, yo no tengo cédula porque no. En el tiempo que yo nací se quemaron tu papel y no lo podía encontrar en ninguna parte. ¿En ninguna parte? ¿En la naturaleza? ¿Para usted cómo es eso? Comparado con la ciudad. Esa es peligrosa este. Esa es peligrosa este. Esa es peligrosa este. Hay gente que viene tranquilo, yo sepaico, pero... Se vive este... En una... En una... En una... En una... En una penitencia que uno vive usted con una agonía con los ciudadanos salientes y todas esas cosas. Pero... Ellos... Pues dejamos... Se vive mejor que en la ciudad porque hay más tranquilidad. Hay más tranquilidad. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Que no hay ningún peligro. Ahora mismo usted no está trabajando. No, señor. Porque ya yo no trabajo. Ya yo estoy a voluntad de otro. Ok, 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 ok. No. Porque yo trabajaba siempre, pero ya la vida no me da. Claro. Ya yo estoy a la voluntad de otro. Ok. Y si alguien que le está viendo ahora mismo quiere darle alguna ayuda o algo, ¿cómo pueden hacer? Si alguien quiere ayudarla a usted y eso, ¿usted tiene un número que sepa que la gente pueda llamarla y eso? Sí. Usted... Ya no... Porque... Allá... En el igual mío, a todos los infelices le están dando la comida. Pero a mí no me la dan porque yo no tengo cédula. Y yo no tengo... No tengo cédula. No tiene cédula. O la tarjeta del gobierno. Tampoco no la tengo usted porque no me la dan porque yo no tengo cédula. Y por eso usted yo no tengo ayuda. Allá todos los infelices en el lugar que yo vivo le dan su comida, pero a mí no me la dan porque yo no tengo cédula. Y yo no la voy a encontrar en el libro, no me han hallado. Y yo paso trabajo usted, yo paso... Pero yo no le vaya a nadie. Claro. Hmm... Yo quisiera que hoy fuera mañana. Para yo irme para mi pueblo. Todo el mundo me conoce. Y sabe que yo soy sibeño. Y sabe que yo soy sibeño. Por favor ente la tal te aén. Un clipena que nos encanta para mi pueblo. Lo que volcamos. Am Assuté a todo una cara. Ahí dicen... En especial... Compá coercIO. CINذا se. El placer en la principal Strange hall. CITO 43 en la industria. Gracias por ver el video.